Buenos días seguidores de la república, estamos en el centro comercial Terrazas Lindora en Santa Ana, donde hoy abre el segundo restaurante de la cadena Olive Garden. Me acompaña Ronald Campos, él es el gerente de operaciones que nos va a ayudar a conocer este nuevo local, nos va a dar un recorrido. Hola Ronald, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días y bienvenidos a Olive Garden, Terrazas Lindora. Bueno, Olive Garden abrió la semana pasada su primer local en Escazú Village, hoy a partir de las 11 ya reciben al público acá en Terrazas Lindora. Correcto, hoy abrimos nuestra segunda ubicación en el restaurante de Olive Garden de Terrazas Lindora, para poder albergar un poco más de personas, porque sí ha sido bastante la demanda de los clientes que nos han visitado en el restaurante de Escazú Village, ya con eso esperamos poder recibir a más invitados dentro de nuestros restaurantes para que puedan disfrutar nuestra deliciosa comida. Bueno, es muy importante que el restaurante esté recibiendo más que todo con reservas, porque como dice usted, la gente tiene ganas de venir. Sí, bueno, nos encontramos con la limitante del distanciamiento social, la pandemia y demás, y pues obviamente buscamos primero la seguridad de nuestros miembros de equipo y también de las personas que nos visitan, por ende los restaurantes los estamos manejando al 50% de ocupación. Ahorita más adelante les voy a comentar un poco de cuáles son las medidas que estamos tomando para que la gente cuando nos visita se sienta segura con nosotros. Los restaurantes los tenemos al 50% y también hemos habilitado un sistema de reservaciones para que la gente de sus casas pueda reservar y evite tener aquí que hacer una fila, etc. Entonces, para reservaciones la gente puede entrar al sitio opentable.com y por ahí puede reservar su mesa. Bueno, si quiere empecemos el recorrido para que la gente conozca las nuevas instalaciones. Excelente. Empecemos por acá. Bueno, importante que además del servicio restaurante ofrecemos la plataforma de To Go para los invitados que deseen llevarse sus platillos para la casa y no entrar al restaurante. Por esa sección nuestras chicas van a estar recibiendo los pedidos para que se lleven para la casa sus platillos. Algo interesante es que la comida de Olive Garden se presta muchísimo para que la llevemos para la casa. Dure varios tiempos en llegar y la calidad y la consistencia y el sabor, la frescura se mantengan bastante. Bueno, empecemos el recorrido y bueno, siempre va a haber alguien que les va a dar la bienvenida. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, acá la gente tiene que registrarse. Correcto. Bueno, como les comentaba al inicio, podemos hacer reservaciones a través del sistema de Open Table. No obstante, las personas que no encuentren espacio para reservaciones pueden llegar al restaurante. Aquí con muchísimo gusto los ubicamos. Nos vamos a tener anfitriones disponibles en la entrada para revisar la cantidad de personas que van a estar entrando y nosotros les vamos a estar enviando un mensaje de texto cuando ya su mesa está lista, de forma que la gente pueda caminar por el centro comercial, pueda irse para su carro, etc. y no se sienta aglomerada esperando. Las anfitriones les envían un mensaje de texto cuando la mesa está lista y ellas las acompañan a la mesa que vamos a tener disponible. Bueno, el local es bastante amplio y está enfocado en la familia. Cuéntame un poco sobre qué capacidad tiene y sobre cuál es la oferta que destaca de Olive Garden. Bueno, este restaurante es un poco más grande que el que tenemos en Escazú Village. Mide aproximadamente 475 metros cuadrados. El restaurante en total tiene una capacidad para 230 personas. En este momento son 130 por el tema del distanciamiento. Las mesas no solamente las hemos bloqueado, sino que nos hemos llevado mesas para que la gente se sienta más segura y solamente tenemos las mesas que tenemos habilitadas. Entonces, si pueden ver, en todo el restaurante las mesas mantienen el 1.8 metros de distancia y también hemos instalado, como pueden ver por este lado, Mamparas, en el área de las Butacas también, de manera que la gente se sienta segura que si hay alguien a la par, no va a tener ningún inconveniente. El restaurante, como lo conversamos al inicio, está inspirado en la familia, en la familia italiana, que es muy representativa de la marca. El diseño del restaurante está inspirado en la Toscana italiana. Como pueden ver, es un ambiente muy acogedor, es un ambiente muy familiar, a excepción de Escazú Village. En este sí tenemos un área de bar que en este momento no la tenemos habilitada para sentar invitados en el bar. Sin embargo, salen todos nuestros deliciosos cocteles y menú de tragos para las mesas. Y sí, básicamente es un restaurante enfocado en la familia, en la abundancia, en sus platillos, que más adelante los vamos a ver, y en un lugar donde la gente se sienta segura y súper bien atendida. Bueno, como les comentábamos, esta es la segunda apertura que realizan en Costa Rica. La semana pasada abrieron en Escazú Village, y para estas dos aperturas, ¿cuántas personal requirieron contratar? Ajá. Bueno, yo creo que como gerentes es una de las cosas que más nos llenan de satisfacción, sobre todo en momentos de pandemia, poder dar trabajo a tantas personas. Definitivamente eso nos hace súper felices, contratamos 130 personas para las dos ubicaciones. Entre los miembros de equipo y el equipo gerencial, tenemos 60 miembros de equipo en cada restaurante, más 5 gerenciales en cada uno, que son los que estamos esperándolos a cada uno de los invitados que nos vengan a visitar para atenderlos de la mejor manera. Leyendo todos los comentarios que nos hacían en la República, de qué era lo que los invitados esperaban de Olive Garden. También, número uno, hablaban mucho de los precios, entonces, si ahí queremos como hacer hincapié en que estamos utilizando los mismos precios de Estados Unidos, lo único que varía son los impuestos que tenemos en Costa Rica, pero el precio neto es el mismo que usamos en Estados Unidos. Y algo que la gente comentaba muchísimo era por el sabor de la comida. Estamos importando más de 180 líneas para lograr asegurar que la comida sepa tal cual, como saben Estados Unidos, y esa es una de las cosas que más nos ha llenado satisfacción. En estos días que los invitados nos han dicho, me siento como en Estados Unidos, por esto de la pandemia no puedo viajar, y ahorita que estoy en Olive Garden, me siento como si estuviera en alguna locación de Orlando, de Miami, porque la carbonara me sabe igual, la pasta me sabe exactamente igual, la salsa alfredo es exactamente la misma, entonces, eso es algo que la gente tiene que sentirse súper confiada, que va a encontrar los mismos productos, el mismo sabor, la misma calidad de servicio que encuentran los restaurantes de Estados Unidos. Bueno, si quiere avancemos. Como pueden ver, el restaurante es súper amplio, está enfocada la familia, y bueno, ya les comentábamos que los platillos son inspirados en Italia. También otra buena noticia es que van a abrir otro restaurante, aún no tienen la locación, pero se espera que para el próximo año. Para el próximo año estamos por abrir una tercera locación, exactamente, con un tamaño similar, y poder dar empleo a otras 60 personas también. También dar a conocer que el grupo que administra Olive Garden en Estados Unidos es la cadena de restaurantes más grande de comida casual en los Estados Unidos, que tiene más de 2.200 restaurantes. Entonces, también nosotros como Olive Garden tenemos esa seguridad de que tenemos atrás un grupo de restauranteros que conocen muchísimo de la industria y que obviamente nos van a asegurar la calidad de todos los productos que nosotros sirvamos por acá. Bueno, retomando un poquito, la gente que quiera venir puede hacer reservaciones. Si nos comenta de nuevo, ¿cómo lo pueden hacer? Ok, bueno, entonces para reservar, entramos a Open Table, ahí seleccionamos la fecha que deseamos reservar, la cantidad de invitados que vamos a tener en la mesa, y el mismo Open Table envía un correo de confirmación. Algo importante es que las reservaciones se pueden hacer con máximo 3 días de anticipación. Entonces, si yo quisiera reservar para dentro de una semana, el sistema sí no lo permite, puedo reservar para los próximos 3 días. Importante que las reservaciones son para la cantidad de asientos que tiene la mesa. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer una reservación para 20 personas, por seguridad de todos, no estamos tomando reservaciones, si no es de 10 personas hacia abajo, de manera que no tengamos aglomeración de gente, la gente se sienta confiada cuando están en la mesa de la par, etc. Entonces, pueden reservar y ahí buscar su espacio. Gracias a Dios hemos tenido montones de reservaciones, y cada vez que abrimos un día adicional de reservaciones, a medianoche, minutos después ya se nos llena. También Open Table da la opción como de que usted pueda poner la alerta para que cuando ya abrimos las reservaciones, yo pueda entrar rapidísimo y poder reservar una mesa para Olive Garden. Entonces, si sería entrando a Open Table, ahí reservan para la cantidad de personas que deseen, escogen la fecha. Buena noticia es que abrimos Terrasa Lindora, entonces ya no solamente tenemos los espacios que teníamos en Escazú Village, hoy habilitamos 115 espacios adicionales para recibir invitados en Terrasa Lindora, y una vez que realizan la reservación, solamente vienen al área del host, y nosotros ahí los vamos a estar ubicando. Esas mesas son exclusivas para reservaciones, entonces en el momento en que el invitado llega, nosotros lo vamos a estar pasando. Y como les comentaba al inicio, no quiere decir que porque no tengamos reservación, no podemos venir a disfrutar de Olive Garden, las personas que lleguen directamente al restaurante, las vamos a estar ubicando conforme vayamos teniendo las mesas disponibles. En caso de que el restaurante está lleno, vamos levantando una lista de espera y los vamos ubicando conforme las mesas se vayan desocupando. Sí es importante mencionar que vamos llenando las mesas conforme se nos vayan ocupando, y solamente las que tenemos disponibles. Entonces, en ocasiones, si vemos que hay alguna mesa vacía o disponible, probablemente esa la tenemos bloqueada por el tema del distanciamiento, porque así como para nosotros lo fundamental es la familia, y así vemos a nuestros miembros de equipo, y así vemos a los invitados que nos visitan, tratamos de no incumplir esa regla para que la gente cuando nos visite se sienta muy segura de estar acá con nosotros. Bueno, ya saben, hoy abre Olive Garden en Terrazas Lindora y un factor muy importante es la comida. La gente quiere venir a probar, si quiere vamos para que nos comente un poco sobre la propuesta gastronómica, ¿cuáles son esos platos icónicos que la gente tiene que probar cuando venga a visitar el restaurante? De acuerdo, y bueno, aprovechando que estamos entrando a esta área, los restaurantes cuentan con unas salitas como estas, se llaman Family Rooms, que las pueden reservar para sus actividades, cumpleaños, celebraciones especiales. Tenemos dos Family Rooms en Escazú Village, este en Terraza Lindora, a través de Open Table, también los pueden reservar. Y bueno, yo creo que la parte más importante es revisar los platillos, probar un poquito los productos y conversarles. Bueno, Olive Garden es súper reconocido a nivel mundial por su salsa Alfredo, es parte de los platos icónicos, hay una sección que se llama Amazing Alfredos, donde tenemos diferentes platillos con esta salsa. Algo súper representativo, que es lo que tenemos por este lado, son los Breast-Tix, los horneamos al momento, siempre frescos, y tal y como la gente que ya conoce Olive Garden sabe, tenemos ensalada ilimitada y sopas ilimitadas para todos aquellos que ordenen un plato fuerte. Entonces, cada vez que, para los que no conocen de Olive Garden, cada vez que yo ordeno un plato fuerte, puedo escoger entre una sopa o una ensalada y tiene refiles ilimitados durante toda su estancia. Y los Breast-Tix, desde el momento en que las personas ordenan, ya se los traemos y les estamos refiliando constantemente. Ahorita, bueno, de este lado lo que tenemos es uno de nuestros principales aperitivos, que es la lasaña frita, viene rellena con queso y trae salsa marinara por encima. De este lado, tenemos otro de nuestros platillos icónicos, que es el parmillana, son pechugas parmillanas con salsa marinara y queso fundido por encima, servido con pasta. y uno de los tres favoritos del restaurante, el Chicken and Shrimp Carbonara, que es una pasta carbonara con pollo y camarones, que definitivamente es de los top sell vendidos en Estados Unidos y acá en Costa Rica ha sido uno de los platillos favoritos. Bueno, pero la carta es súper amplia, cuénteme un poco también sobre la oferta de bebidas que tienen, porque también tienen cocteles, también tienen postres. Bueno, excelente, con la parte de las bebidas, tenemos diferentes bebidas no alcohólicas, las favoritas de los invitados son las limonatas, tenemos de kiwi melón, fresa maracuyá, son unas limonadas italianas, frescas, preparadas acá en el restaurante todas las mañanas, smoothies, tenemos diferentes sabores de tés fríos, preparados frescos todas las mañanas, tenemos cocteles también, las sangrías, para todos aquellos que han visitado los restaurantes en Estados Unidos, son de las mejores sangrías que uno pueda probar y son muy afines al gusto de los ticos, que buscamos sabores muy dulces, las sangrías están muy ricas y nuestro coctel icónico que es la italian margarita servida con amaretto, además de toda una carta de vinos que nuestros servers le van a recomendar de acuerdo al platillo que seleccionen, ellos le van a asesorar en su maridaje cuál es la mejor opción para que puedan probar. ¿Y los postres? Los postres, es la mejor parte. Clásicos de Italia, el tiramisú, es espectacular el tiramisú que tenemos en Olive Garden y los zépolis, también tenemos una lasaña de chocolate y ahí se preguntarán cómo una lasaña de chocolate, cada una de las capas es de brownie y relleno con una crema batida, esa es muy buena y tenemos nuestro cuarto postre que es el Black Thai, que es un pastel de chocolate cremoso, todos los postres deliciosísimos y pueden acompañarlos también con los diferentes digestivos que tenemos disponibles en el restaurante. Bueno, precisamente estábamos hablando de las bebidas y cuéntenos estas que nos están trayendo, ¿cuáles son? Ajá, por aquí tenemos la berry sangría, que es la que tenemos por uno de los lugares y les hablaba la Italia margarita que viene servida con amaretto, es esta otra que tenemos de este lado y volverles nuevamente a invitar, ¿verdad? Hoy abrimos a las 11 de la mañana en el restaurante de Terraza Lindora, Escazú Village, ya lo tenemos abierto desde el 28 de octubre, recordarles el tema de las reservaciones que es a través de Open Table, las personas que no tengan reservación de igual forma nos pueden acompañar y pueden encontrar una mesa disponible, la comida es comida italoamericana, entonces también para aquellas personas que piensan que es solamente comida auténtica italiana y que tal vez no soy tan amante de esa comida, al ser una fusión entre la comida italoamericana podemos encontrar diferentes platillos tipo finger food para compartir y demás, algo importantísimo también es que a diferencia de Estados Unidos, los mercados internacionales que estamos ubicados en cinco países fuera de Estados Unidos, tenemos dentro dentro de la oferta las pizzas, tenemos cuatro pizzas diferentes, justamente ahorita vamos a comenzar a ver una de ellas y están buenísimas, entonces invitarlos de verdad a venir a probar esos platillos, asegurarles la calidad de los productos, el sabor que sabe tal cual a Estados Unidos y a que nos acompañen para recibirlos aquí como en casa y hacerlos sentir como una familia. Bueno, muy importante lo que me comentaba que para mantener el sabor muchos de los productos los traen ustedes obviamente para ser una franquicia eso es súper importante. Sí, bueno, estamos importando más de 180 productos para asegurar justamente que la comida sepa tal cual estaba en Estados Unidos, prácticamente las excepciones que no estamos importando son los vegetales porque si los ocupamos que sean muy frescos pero todos los demás productos si los estamos importando justamente por eso porque una de las peticiones que nos hacía la gente desde el año pasado que salió la noticia de que íbamos a abrir olivar en Costa Rica era que la comida saliera igual que en Estados Unidos el sabor fuera el mismo y la gente sintiera como si estuviera en un Olive Garden de Estados Unidos entonces estamos importando 180 diferentes productos entre salsas entre proteínas jarabes para los cocteles importantísimo el aderezo de la ensalada que es icónico justamente también por aquí en la mesa tenemos un aderezo está disponible para los invitados que deseen comprar un aderezo y preparar su ensalada en la casa y ponerle el aderezo icónico de Olive Garden también está disponible para la venta y si es eso asegurar que realmente la comida sepa igual que demos una hospitalidad igual en Estados Unidos y que la gente cuando venga a una de estas franquicias que es el reto que tenemos las franquicias que los invitados se sientan como si estuvieran en uno de los restaurantes originales de Estados Unidos pero precisamente hay muchísima gente conectada gente que le encanta Olive Garden que dicen que quieren venir para ver si es igual al de Miami otra persona nos comenta que ya vinieron y que les encantó entonces bueno la gente que quiere venir ya sabe a través de Open Table pueden hacer la reservación ahí están los dos restaurantes el de Escazú Village y el de Terraza Lindora y bueno ya tenemos abiertos estos dos puntos de venta hoy abrimos en Terraza Lindora en Escazú Village ya habilitamos el servicio a domicilio a través de Uber Eats entonces a partir de las 11 de la mañana ya nos pueden ubicar por Uber Eats y para la próxima semana en nuestras redes sociales vamos a estar indicando cuando vamos a abrir el servicio de Uber Eats acá en Terraza Lindora algo importante también que al inicio les comentaba la opción para llevar si la persona quiere venir a pedir sus platillos para llevar puede indicarle a la chica que está en el host stand que le entregue un menú de to go y ordena espera uno de los de las stickers para facilitar las burbujas en el área de espera y les preparamos los platillos para llevar además porque la comida es súper deliciosa siempre queremos llevarnos algo para la casa tenemos una promoción en el restaurante que al comprar un plato fuerte nos podemos llevar uno adicional por 4 mil 500 y estos los preparamos fríos y con las indicaciones de cómo calentarlo en la casa es una propuesta que estamos iniciando en todos los mercados internacionales en Estados Unidos entonces yo me puedo comprar por ejemplo degustar una pasta carbonara y me quiero llevar un fetuchín alfredo entonces lo puedo comprar por 4 mil 500 ya me lo entregan sellado, preparado con las indicaciones de cómo lo debo calentar en la casa para que al otro día podérmelo llevar al trabajo en la oficina o si no me dio chance de hacer el almuerzo ya tengo mi comida preparada esa es una muy buena opción nos pregunta también sobre el menú de niños que no lo hemos mencionado sí, bueno tenemos diferentes opciones tenemos el mac and cheese tenemos los chicken fingers tenemos la pizza de niños diferentes opciones con diferentes acompañamientos al niño le damos de una vez sus crayolas y dibujitos para pintar y si como decía un restaurante familiar y aquí los esperamos a todos los miembros de la familia bueno muchísimas gracias Ronald invitamos a toda la gente para que venga a visitar el restaurante Olive Garden que abre hoy en Terrazas Lindora y bueno ya cuentan con un local también en Escazú Village y el próximo año tendrán uno nuevo muchísimas gracias un gusto estar con usted hoy a ustedes y los esperamos en los Olive Garden de Costa Rica muchísimas gracias gracias